Volver a encontrarme contigo Es un sueño Es mi sueño Y somos Pepe Records Y somos Pepe Records Aprender es siempre un regalo Incluso cuando el dolor Es el maestro Y de las chilenas románticas La leyenda de San Marcos Monito, monito, monito mi gente Monito, monito mi gente Volver a encontrarme contigo Es un sueño Es mi sueño Es mi sueño Es mi sueño Y esta es tu canción Con el lleno de Oaxaca Y para los amigos Que se encuentran lejos de su tierra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!